Y dice 3, 2, 1, tiempo Ay no sé, en realidad solo a rapearme exijo Este momento quiero que hoy día se vuelve mi hijo Pero ¿sabes por qué? Este es torpe, ¿por qué no lo vuelvo? A este Pokémon yo no lo elijo La verdad de tu vida es tan cojuda Yo pongo tus ideales, pero mi frase siempre pongo duda Por eso sabes que yo embargo en el compás Viene de blanco, ya sé que significará tu paz Defiendo mis ideales con rimas, con judas Pero tú cambias tu vida con tus libidos de autoayuda Maldito, ¿por qué no me saludas? Mis poemas se matan como las líneas de Neruda Hey idiota, ves como quito tu nación Te saludo bien papicha, gracias por tu participación Idiota, yo también lucho por mis ideales Yo vengo de carguer, representando todos los caros Me interesa porque la vida se quema Este es un huevón que no puede hacer un fucking tema Te digo que no me temas y no me saludes Córtate las manos, no lanzabas en mis temas Entonces idiota, paráte, me lo pides Vienes a mi ser para dejaré sin que te quieres Por eso dime qué prefieres Yo tengo temas, pero no cosa que el patino cruce Es otro idiota que está ligado al fracaso Estulla tus espaldas, camina, estudiando tus pasos Siendo que en realidad yo lo paso No puede ganar si tiene la mente de un tonto nato Hey idiota, es como yo tengo sobrepeso Pero si cargas mi cruz, pa' si te va pa' el suelo Idiota, no tienes toda la fuerza necesaria, ordinaria Y es por eso que te pegas por los suelos ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Jural 3! ¡Juro! ¡Papicha! ¡Aplausos! ¡Aplausos!